Smoky para agrandar los ojos. Empieza aplicando una base para sombras en el párpado superior, así durarán más tiempo y se trabajarán más fácilmente. Difumina el producto con el dedo. Aplica una sombra no demasiado oscura en el párpado superior. No es necesario que sea muy clara, yo voy a utilizar un gris, así se crea un efecto de ojos más grandes. Se juega con las tonalidades para crear volúmenes. Los colores más claros agrandan y dan volumen a las zonas donde se aplican y los oscuros les dan profundidad. Marca la cuenca con sombra negra para degradarla más tarde creando el ahumado. Esto le da profundidad a la cuenca por lo que destaca el párpado superior haciéndolo parecer más grande. Y por lo tanto los ojos también. Hazlo con los ojos abiertos para ver bien dónde queda la cuenca. Dibuja una punta en el final que vaya hacia la ceja para crear un efecto de ojos almendrados. Usa un pincel plano para más precisión. Una vez que la cuenca está terminada, con los ojos cerrados rellena el espacio vacío que haya quedado entre ésta y la sombra del párpado superior. Dibuja también el final del párpado inferior. Y húnelo con el resto. Esto le da intensidad a la mirada. Difumina los bordes de la sombra negra para hacer un degradado. Utiliza un pincel redondo y biselado para que sea más fácil. Aplica una sombra clara y nacarada en el lagrimal para iluminar y abrir la mirada con la ayuda de un pincel pequeño para que la sombra quede justo donde queremos. Aplícala también en el arco bajo ceja para un resultado más sofisticado. Delinea el interior del párpado inferior con un lápiz crudo que en contraste con la sombra negra del párpado inferior agranda considerablemente los ojos. El interior del párpado superior delinealo con un lápiz negro para intensificar la línea de pestañas. Aplica la máscara insistiendo en la raíz para curvarlas al máximo. Aplícala también en las pestañas inferiores para agrandar los ojos aún más. Para terminar rellena las cejas con una sombra o un lápiz del mismo tono para darle más expresión a la mirada. Pasa el pincel o el lápiz en el sentido del pelo y al contrario también para dibujarla sin dejar espacios vacíos. Pásales el cepillo de cejas para que queden perfectas. Y ya estás lista.